A los 80 años, pocos pueden decir que han participado de más de 200 largometrajes y que siguen con tanta vitalidad. El Pato Donald es uno de ellos, aunque su carácter poco ha mejorado con el paso del tiempo. Donald Faunleroy, el Pato Donald, nació el 9 de junio de 1934 de la mano del dibujante Dick Laundie y es uno de los personajes más populares de la marca Disney. Nunca ha abandonado su traje de marinero ni a su novia Daisy y mucho menos a sus tres simpáticos sobrinos, Hugo, Paco y Luis. Ha sido tal la influencia de este personaje que en 1995 un asteroide fue bautizado con su nombre. E incluso este pato gruñón tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El compañero de la infancia de muchos niños en el mundo está hoy celebrando su aniversario número 80. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy, Happy Birthday to you, there's a party.